Muy buena gente, bienvenidos a Wayne Medieval. Aquí estamos otra vez construyendo más cositas. Vamos a empezar ahora a cerrar esto de aquí. También el tema del río lo vamos a estirar un poquito más. Y vamos a montar un almacén. Montaremos un almacén por aquí, por aquí. Lo montaremos por aquí cerquita. O por este... No, aquí vamos a poner las piras. En esta zona aquí pondremos piras. Y por aquí pondremos otro almacéncito por aquí chiquitito. A ver qué tal. Vamos a empezar moviendo las piras. Esta vamos a ir moviendo del sitio. La vamos a ir colocando. Esta es la zona de quema. Como si fuera, digamos, la zona más cercana... Más cercana a... Digamos, donde van a intentar entrar, ¿no? Entonces, por esta zona, pues lo que podemos hacer es eso. Es poner las piras aquí al lado. Y aquí ya no... Ya en teoría ya no nos tienen que destruir más. También vamos a cerrar esto de aquí. O sea, haremos un cerradito aquí. Esto... Lo vamos a quitar. No. Vamos a ver. Lo vamos a quitar. Y pondremos otra más aquí. 6. Creo que con 6 son suficientes. Vale. Esta va a ser la zona de quema. Y aquí... Esto de aquí lo vamos a cerrar. Vamos a... A ponerlo todo de caliza. Vale. La lástima... Es que no nos quede muy centrado. La lástima es que nos ha quedado muy centrado. Pero bueno. Algo así. Y aquí vamos a poner dos puertas. A ver, algo así. A ver, que este arón no nos deja. Ahí está. Vale. Pues algo así de momento. A ver, que... Hostia, espera. De ala. Vale, vale. No, no. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Vale, sí. Lo dejamos así. El martillo de Thor. Un truner esperado rugió atravesando el cielo. Una presencia violenta entrometiéndose con un mal presagio. Alberga ecos de un dios pagano. Rayos con forma de tridente volaron y se precipitaron hacia el suelo, partiendo en dos un gran roble. Vale. La puerta esta... Vamos a hacer una cosa. Para que no quede tan feo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí. Lo tapamos. Y podemos poner... Vamos a poner aquí las puertas. Mira. Vamos a hacer algo aquí así. Y... Algo aquí... Así. Vale, ya no queda así. Y así ya no queda tan... Ya no queda tan feo. Tenemos una puerta aquí. Que se repartan a... Que así se repartirán a la hora de intentar entrar. Joder. Joder, macho. De verdad. Qué torpeza, tío. Estoy un poco torpe, ¿no? Luego otra cosita más. Si... Si hay alguien que quiere... Que quiere que ponga el nombre aquí entre los personajes. Pues yo encantado. Me lo dejáis en los comentarios. Y os pongo aquí con... Con la familia Stark. Y nada. A ver. La puerta. Esto fuera. Fuera. La puerta aquí. Ahí está. Ahora sí. Ahora la llama queda más de otra manera. Si intentan romper la puerta... Las dos puertas intentan romperlas por aquí. Y no irán a una puerta. Y nada. Eso. Pues gente. Quien quiera que ponga su nombre... Haya el lobo. Quien quiera que ponga el nombre aquí con los Stark. Pues que me lo diga. Que yo encantadísimo. Se lo pongo. Y así pues... Salís aquí... En primera plana. Te voy a tronar con... Cuidado con las trampas. Porque pasan por aquí. Ya la área ya la he pisado. Y es lo que hay. Las trampas tenemos que hacerlas así. Tenemos que hacerlas así. Y deberíamos rellenar más. Deberíamos rellenar más. Nosotros los animales que han muerto aquí. Van por aquí por el lado. Otro. Otro que cae. Vale. Vamos a poner más trampas. A ver. Vamos a poner más trampitas. Ahora aquí. No sé luego las tropas como... Si las pasarán, las saltearán. Las saltarán. O sea, las saltarán. Las pasarán por el lado. Como lo están pasando... Nuestros personajes. O que no lo sé. No lo tengo muy claro. Este árbol talado, tío. Vale. Vale. ¿Dónde vais a picar ahí? Vale. La caliza que queda. Vale. La mina podríamos hacerla. Podríamos darle un poquito de forma también. Podríamos darle un poquito de forma, pienso yo. Algo ya que empieza a ser más cuadradita. Porque es que, claro, dan mucha vuelta. Van por aquí, fíjate. Van por aquí. Nada. ¿Para ir a dónde? Vuelven a nadar para bajar aquí. No, no. Es mala idea. Mala idea. Vamos a ver. Vamos a hacer una escalera ya aquí. Mirad, esta zona aquí. Una escalera aquí. Había un volteo de la hostia. Ahí está. Y luego. Esto lo vamos a picar. Esto lo vamos a picar. Y aquí vamos a hacer otra escalera. Y esto también lo vamos a quitar. Así lo hacemos más cuadradete. Y aquí ponemos otra escalera. Aunque sea... Aquí hay caliza. Aquí hay un poquito de caliza. Espérate. 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 Vale. Sí. Ahí pondremos una escalera. Sí. Es que no vean la vuelta que pega la gente. Pega en un volteaco, pero bastante guapo. Vale. Esto por un lado. Vale. Ya tenemos el muro cerrado, en teoría. Vale. Y me gustaría hacer una prueba con esto de aquí. ¿Por qué? Fijaros. Mira. Vale. Vale. Ahora me pone 100%. ¿Por qué? Porque hace una temperatura de 16 grados. O sea que entiendo cuando hay 16 grados. 15 a 1. 15 a 1. 15 a 14. 15 grados. Ahora esto funciona. Esto funciona. Este es el valor tal. Entiendo que sobre... Hostia. Esto no está programado, tío. Siempre. Vale. Pues lo que yo decía que cuando baja la temperatura, deja de producir. O si no deja de producir, va más lento. Entonces quiero probar de hacer como hicimos los hornos del almacén. Que los tenemos, los tenemos, los tenemos puesto aquí. Los tenemos puesto aquí. Y hacerlo como algo artificial. Como que en el invierno también puedan, a ver si pueden producir. Es una prueba, no lo sé. Por ejemplo, ahora mismo, aquí dentro. Aquí dentro están a 20 grados. Mientras aquí están a 10. ¿Veis? 20, 10. Entonces, podríamos hacer algo referente a las abejas también. Vale. Esto lo voy a dejar como... Como campo. Esto lo voy a quitar, que no vale para nada ya. Aquí podemos ampliar para hacer más campos. Esta zona aquí. Todo esto aquí, campo. Esta parte aquí arriba también de... De campo. Bueno. Aquí no, porque tenemos los árboles. La zona de los árboles. Vale. Pero... Aquí podríamos hacerlo de la miel. Estos árboles... A ver, estos de aquí... Estos árboles de aquí los podríamos talar. Estos molestan. Estos molestan. Vale. Y... Lo de la miel lo vamos a hacer en este lado de aquí. En este lado de aquí. En principio. Esto lo vamos a coger. Esto lo vamos a talar. Aquí. Vale. Vamos a hacerlo. Pero claro. No sé si hacerlo de caliza. O de qué. Esto no... Vale. Esto lo dejamos aquí de momento. Si lo dejamos aquí de cada momento. Y... 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 Y lo de la miel no sé si hacerlo por aquí. Hacerlo por aquí. Esto fuera... Tenemos árboles por aquí a... Abadá. Bueno, venga. Vale. Entonces... Esto lo vamos a talar. Todo esto. Ya nos comen los árboles. Antes no teníamos árboles. Y ahora tenemos árboles de sobra. Vale. Lo vamos a hacer aquí. En esta zona de aquí. Vamos a poner lo de... E, 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 e. Bueno, claro. Si queremos ampliar los campos. Si queremos ampliar los campos. Aquí sería mala idea. Si lo hacemos aquí. A ver si lo vamos a hacer aquí. Vamos a moverlo. Esto lo movemos. Lo ponemos aquí. Vale. Y aquí empezamos a... A construir el tema. Algo así. Por aquí. Algo chiquitito. Vale. Por aquí. Y por aquí. Ahí está. Vale. Le hacemos la... La entrada. La puerta. Lo hacemos aquí. Pongamos una puertecita. Vale. Y le ponemos un muro. Aquí. Y... Todo está aquí. Vale. Yo creo que funcionará. Vale. Y ahora lo que son las traviesas. Los refuerzos. Aquí. Dime que no llegas. Dime que no llegas a hacerlo, ¿no? A ver. Inaccesible. Inaccesible o no tengo. Vale. Es inaccesible. Bueno. No pasa nada. Ya lo haremos accesible. Vale. Y el techo. El techo. El techo de madera. De... De... De madera. Pero lo vamos a hacer de madera. De mimbre, ¿no? De madera de este tipo. De este tipo, ¿o qué? Así. Vale. Ahí está. Vale. Hablaremos de este tipo. Vale. Y le vamos a poner... No sé si... Si no ponerle suelo. Dejalo así. Para que parezca más natural. Para que parezca más natural. Vale. Sí. Y... Los pondremos aquí. Vamos a hacer la prueba con uno. Vamos a dejar de momento... Bueno. Claro. Es que la prueba... Lo sé cuando entremos en el... En el invierno. Aquí. Vale. Vale. Vamos a darle caña. El tema. Ahí vamos. Ahí vamos. Vale. Y esto tenemos que empezar ya a darle forma también. Todo esto de aquí. ¿Qué más podemos producir? ¿Qué tenemos de semillas? Tenemos... A ver... Vale. Tenemos retoño de arce. Semillas lino y zanahoria. Vale. Pero la zanahoria... Esto es remolacha. Ores. Hierbas. Vale. No tenemos... No tenemos campo para las zanahorias. Vamos a hacer un campo... De cultivo de... De zanahorias. Aquí está. Y lo podemos hacer... Lo vamos a hacer aquí. Aquí. Vale. Vale. Y aquí ya podemos plantar zanahoria. Esta zona de aquí. Madura. Florecida. Floreciendo. Vale. A punto de... De dar la semilla. Vale. Lo dejamos por aquí. O sea, lo dejamos por aquí. Lo dejamos... El campo lo dejaremos aquí. ¿Cuánto tenemos de esto? De lino. Vale. Lino. Lino. Madura la cosecha. No sé si para la cosecha de lino. No sé si para la cosecha de lino. No lo sé. No sé qué hacer. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar porque no lo tengo muy claro. Vale. Aquí están talando. ¿Qué más? El tema... Vale. Ya tenemos la cola aquí. De molacha. Comida para animales. Vale. Perfecto. Vale. 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 El tema de la investigación. Tema de la investigación. ¿Cómo va? Vale. Ya he investigado. Vamos a darle un poco más de investigación. Ahí está. Y aquí también. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Esto por un lado. Vale. Esto de los animales... Este redil lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. El comedero también. Y... Y... Esto también. Aquí lo vamos a quitar. Aquí no... No hace nada. Hostia. Vale. Este árbol lo vamos a quitar también. Vale. Y vamos a hacer aquí un... Un almacén. Un mini almacén. Lo podemos hacer... Porque... ¿Qué tenemos? Tenemos... Plata... Plata tenemos un montón. Lingotes de plata. Pepitas de hierro. Palabón tenemos... Ahí andamos. Componentes tenemos bastante. Vale. Lo típico de los árboles. Vale. Vale. Todos están durmiendo en sus camas. Perfecto. Vale. ¿Por qué? Aquí están a 8 grados dentro. Y aquí a 12. Esto lo podríamos encender, ¿no? Intensidad media. Vale. Pero ¿por qué no...? ¿Por qué no se ha encendido esto? ¿Por qué no se ha encendido esto? Deberían de llenarle combustible a esto. Si no, van a pasar un poquito de frío. Vale. La escalera está... ¿Cómo va? Vale. Ya está hecha. Bien. Entonces, una vez hecha esta... Por aquí podemos poner la otra. Ahí está. Ya pueden bajar por aquí, por el lateral. Ya no tienen que bordear todo. Toda esa vuelta que estaban dando ahí tan... Tan... Vale. Y todo esto... Todo esto de aquí... Ahora esto lo podrían picar. Y quitar del medio. Todo este bloque de aquí. Y todo esto lo pueden picar también. O sea que no sé yo. No sé yo. Y aquí que tengo yo para quitar. Ahora... Ahora esto déjalo. Vale. Eso lo dejamos. De carne que tenemos de carne. Tenemos... Tenemos de carne... 210. Vale, de los animales esos que han cogido ahí. Vale, perfecto. Esto lo podríamos explotar. Esto ya que es. De desechos. Y esto... De desechos. Tenemos desechos aquí por... Por un tubo. Vale. Pues creo que va... Va siendo... Hora de hacer... Un almacén aquí. Pero este almacén... Este almacén lo vamos a hacer... De pared de caliza. Para los que de pared de caliza, tío. Estamos las mismas. Si no tenemos caliza. Si no tenemos caliza mal tema. Bueno, lo hacemos todo de caliza y no nos comemos la cabeza. Vale, vamos a explotar este carbón. Vamos a empezar ya a... A esto de aquí. A limpiar esta zona. Y lo utilizamos de carbón. Vale. Vale, ya tenemos la zanahoria aquí... Cultivada. Como tenemos los almacenes de la cocina. Vale, empiezan a llenarse. Tenemos una temperatura de cuánto aquí? De 3 grados. Vale. Por lo cual la comida que tenemos aquí... Se descompone dentro de... El montón se descompone dentro de 4 años. Dentro de un año. O sea, tenemos comida. Vamos. Suficiente para que aguante. El tema de las conservas. A ver. Teníamos aquí... Vale. Aquí tenemos... Vale. Esto lo paremos. Lo paremos porque mirad como tenemos todo esto de... De vino. De barrica. Lo tenemos a tope. Esto no se hace aquí. Vale. Esto siempre... Verdura encurtida. La verdura encurtida. La verdura encurtida. Verdura encurtida. Tenemos 20. 20. Tenemos... Verdura encurtida para hacer hasta 20. Vale. Vamos a dar un poco más. Le vamos a dar... 30. Ahí está. Y... ¿Qué más? Bueno, las anguilas ni de coña. Bueno, no... Todavía no hemos pescado nada. Vale. Y luego leche. Esto sí que podemos hacerlo ya. La leche. Leche. Nada, no. Tenemos las vaquitas ahí. Zumo de fruta. Fermentado. Y... Y masa de fermentado. ¿Qué necesitamos? 20 ingredientes de alcohol. Para ingredientes de alcohol tenemos. Vale. Pues... Podemos hacer este. Y hasta que tengamos, pues... Yo que sé. 20. Vale. Ahí está. Verano. Bien. Vale. Entonces estamos cogiendo los recursos de... Estamos cogiendo... Entiendo. Estamos cogiendo los ingredientes de alcohol. 20 ingredientes de alcohol. Temos un montón. Que son estos ingredientes de destilería. Alcohol. Desinfectantes. Y conservantes. Alcohol. Vale. Tenemos un montón. O sea que... Podemos hacer también eso. Vale. Y así vaciamos un poquito. Tenemos mucho... Mucho material aquí abajo. El tema del hielo, pues... No va a producir. Vale. Por la temperatura. No cumple las condiciones de la... De temperatura. Vale. Pusimos uno fuera. Aquí. Y... Y tampoco tiene que ser... En pleno invierno. Fuera. Está fuera. Pero en pleno invierno. Entiendo. Vale. Bueno. Vale. El tema de investigación. El próximo investigación. La próxima investigación que vamos a hacer... Plateado de vidrio. Hachas. Las mazas. Me gustaría las ballestas. Pero claro. Tengo que investigar la otra mesa. Investigación. Muebles. También los muebles. Estaría bien. Química. Banco de farmacéutico. Esto sí. Esto sí que tendríamos que hacerlo. Vale. Lo próximo sin investigación. Investigación 3. Vale. Lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Esto ya lo tenemos claro. ¿Qué pasa? Ahora las vacas. ¿Son vacas? Coño. Pues a domesticarla. Mirad otra. Mirad la nación. La puerta de casa. Esto no se van a ir. Ah. Cojones. Que se ha roto la valla. Ah. Vale. Al quitar la valla otra. Ha tocado esta. Vale. Vale. Bueno. No pasa nada. Porque no se van. Vamos a hacer la valla. Se nos están. Escapando los animales. La valla aquí. Vaya. Y aquí ya está. Arreglado. Vale. Al desmontar la otra valla se ha desmontado. Aparte de esto no pasa nada. Vale. Ya está cerrado. Sin problema. Vale. Ahí está. Y ya lo puede entrar aquí. Vale. Vamos a ver. Pista general domesticado. Aquí tenemos nuestros animales. Control de plagas. Vale. Vamos a darle a control de plaga a los gatos. Y una cabrita domesticar también. Tenemos las vacas. Vacas. Asno. Vaca y vaca. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Está preparado para traer ahí. Vale. Y el reding. Vale. Está ahí. Vale. Vale. Vamos a hacer el almacén aquí. Tenemos que hacerlo ya. Porque. Nos estamos quedando. Nos estamos quedando ahí sin espacio. O por aquí. Demasiado grande. No sé si vayan a llegar las. Hostia. Las trampitas estas. Vale. Espérate. Si es demasiado grande. Tendremos que hacerlo de aquí. Espérate. Si. Vamos a quitarle un poquito de espacio. Lo hacemos más para. Más cortito. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Yo creo que. Que. Esto es perfecto. Aquí. Y lo cerramos. Aquí. Vale. Estas dos trampas las vamos a romper. Porque estas trampas ya no las vamos a utilizar. Entonces estas las vamos a. A destruir. Vale. Mira ya. Ya está todo esto puesto. Y cerrado. Ahora cuando venga un ataque lo probaremos. A ver qué tal. Vale. Esto aquí también lo podríamos ir acabando. Y. 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 Y hacer. Hacer un. Un doble cuerpo. Y que se pueda ir moviendo. Moviendo por aquí. Por arriba. Por la parte de arriba. Un cuadrado. Y así pueden ir disparando. Ponerse aquí alrededor. Eso lo haremos ahora. Espérate que. Espérate que. Que estamos de caliza. De caliza lo estamos pasando mal. Estaba allá afuera. Vale. Y esto de aquí. Esto de aquí. Lo podemos. Lo podemos quitar. Vale. Van cogiendo sus cositas. Poco a poco. Vamos a cerrarlo. Cerrarlo. Aquí. Y aquí. Vale. Y esto fuera. Vale. Aquí ponemos. Aquí ponemos. La reserva. Todo esto. Y la puerta la ponemos aquí. Quitamos este. Y ponemos la puerta aquí. Vale. Ahí está. Ahí está. Esto va a quedar así. Bien. Vale. Y hacemos un copia y pega. Bueno. Un copia y pega no. Vamos a borrar todo. Y. Y aquí. Solo vamos a meter material. Vale. Todo esto. Para los carbón. Productos fabricados. También vale. Ladrillo. El vinagre no. Todo menos. El vinagre. El sebo. El acero de abeja. Y el pigmento. Bloque de hielo. Hostia. Pero es que bloque de hielo. Bueno. Lo vamos a dejar de momento. Ahora vamos a dejar así. Ya nos habían metido aquí. Vino fuerte. Qué bueno. Mira la párrica. Pero hombre. Esto aquí se jode. No me jodáis tío. Porque me la distrae aquí tío. Porque me la distrae aquí. Tiene el sitio abajo. Tiene el sitio abajo. Podemos ampliarlo. Mira un tema así. Para ampliar. Vamos a hacer una pequeña ampliación. Aquí. Y hacemos. Copiar. Y pegar. Esta. Vale. Porque. Aquí es. Ingredientes fermentados. Leche. Vamos a fermentar. Cereza. En zumo. Fruta. Aguamiel. Y de material. Fabricados. Tenemos el vinagre. Vamos a ponerle sebo. La cera. El pigmento este. Y hacemos un copia. Y un pega aquí también. Vale. Y lo que hemos dejado fuera. Lo que hemos dejado aquí fuera. Que es. El vino bueno. Envejecido. Vino bueno. Envejecido. Ojo. Vino fuerte. Este. Hostia. Coño. Llevármelo a la reserva. ¿Qué? Hostias. Que se ha quedado ahí el tío. Poniéndose de hambre. Hostia. Ni me he fijado. Uf. Pues. Escúchame. Una escalera aquí ya. Una escalera aquí. Ya. Y que venga alguien. Realizar la veta esta. Antes de que pase cualquier cosa. No pueden. Priorizar. Priorizar la escalera. Pero escúchame. Pero venir aquí a picar esto tío. Ahora si cae ahora. Tiene que caer ahora ¿no? No. Amigo. Amigo. Vente para que va. Vale. 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 Ahí está. Ahora venga. Pues sí. No. Pero. Pero. Escúchame. Vete a comer tío. Vale. Van picando todo eso. Vale. La cálice. Todo esto que no la habéis cogido aquí ¿no? Esto es suelo. Vale. Vamos a hacer que pique por aquí también el tema de la caliza. Aquí tengo mucha caliza. Todo esto. Me voy a ir picando todo esto. Aquí tienen caliza de sobra. Vale. Todo esto por un lado. Gente. Pues esto lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ir terminando la parte de este capítulo y lo dejamos así que vayan ya terminando. Mira esa vaca que se nos está colando por ahí tío. Se va a quedar encerrada. Vamos a decirle a alguien que se la lleva al redil. No. Priorizar. No. Ahí está. ¿Por qué no la lleváis? Se va a quedar ya encerrada. Vaya tela. Vaya tela. A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no la metéis aquí? Se van a morir de hambre tío. Pues nada gente. Vamos a ir dejándolo por aquí. Ya meter a la vaca cuando tengan ganas. Y nada. Muchas gracias. Por haber llegado a esta parte del vídeo. Y nos vemos pronto.